Ya listo, entonces decíamos que Prezi nos permitía hacer las presentaciones. Es básico, sí. Toda la información se almacena en la nube, no se almacena en su computador. Entonces, las presentaciones y todo lo que haga se almacena ya en una nube. Es algo así como nuestro correo electrónico. En nuestro correo electrónico tenemos bastante información de los correos que hemos enviado, que hemos recibido, pero eso no está en nuestro computador. Está almacenado en otro lugar. ¿Qué beneficios tiene el Prezi? Sí, bueno, es fácil de utilizar, tiene plantillas ya preestablecidas, nos permite mostrar de una forma un poco más dinámica. Nosotros ya no tenemos que estar poniendo las animaciones ni las transiciones, sino que ya es una plantilla en donde vamos ingresando, 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 y cada vez a un nivel mayor, ¿de acuerdo? De acuerdo, otra situación también de Prezi que quiero que se fijen es lo siguiente. Prezi tiene varias diferencias con PowerPoint. La primera, no hay diapositiva. No hay una pantalla en blanco en donde usted va agregando los objetos, objetos, objetos. Cuando me refiero a objetos, me refiero a qué, señor Falcón. ¿Qué objetos usted agregaba en una presentación de PowerPoint, en las diapositivas? ¿Qué agregaba? Brian Piedra, ayúdanos. Transición. Disculpa, Brian, ¿podrías volvernos a mencionar? Transición. Perfecto, una transición. No, no hace falta. Martín Aldaz, ¿qué otra cosa? ¿Podríamos agregar alguna presentación de PowerPoint? Para que las letras se muevan. Ya, eso serían las animaciones. Perfecto. Pablo Mejía. ¿Un objeto? No, amigo. Ciérrale nomás el micrófono. El sonido, no sé, pasó algo con eso. Darlene. ¿Las imágenes? Correcto, imágenes. Perfecto. ¿Quién más? Brenda Pérez. ¿Un objeto que agregabas en PowerPoint en la diapositiva? Tipo de letra. Tipo de letra. Bueno, el tipo de letra precisamente no es un objeto. Steven Díaz, cuéntame. Diseños. Diseños. Santiago. No. Sí, Santiago, cuéntenos. ¿Qué más se agregaba en una diapositiva? A ver, en esta diapositiva, Santiago, fíjese. Fíjese, Santiago, en esta diapositiva. ¿Qué objetos tengo? Color de letra. Textos. Textos. Tengo dos textos. Un título y un subtítulo. ¿Qué más tengo? Tengo una imagen. ¿De acuerdo? Nicolus Zuriaga. ¿Qué más podría yo agregar en una presentación de PowerPoint? Ya tengo los textos. Ya tengo la imagen. Fondo. Un color de fondo, que sería correcto. Un color de fondo. Puedo agregar ilustraciones, figuras, etcétera. Muy bien. ¿Cuáles son el versus? Prezi versus PowerPoint. Bueno, Prezi tiene de bueno que las presentaciones son muy visuales, muy llamativas. Tenemos amplia posibilidad de crear expectación y sorprender, porque ya le van a ver. Ya les voy a mostrar. Es fantásticas las posibilidades para argumentos deductivos e inductivos. ¿Qué es deducir y qué es inducir? Deducir es, yo te doy una pista y tú llegas a comprender el concepto. Inducir es que yo te doy el concepto y tú amplías tu conocimiento. ¿De acuerdo? Vamos. También, esta herramienta puede trabajar en la red, ¿no? Pero el problema es que necesita alta velocidad. Los pros de PowerPoint, como ustedes ven ahí, permite agregar mayor cantidad de objetos y elementos descritos. ¿Qué más? Tiene la capacidad de las animaciones. Nosotros ponemos animaciones a cada uno de los objetos. Los enlaces, por ejemplo, podemos enlazar la diapositiva 4 con la 1, la 6 con la 3, la 8 con la 7, etcétera. Pero lo malo es que no crea mucha expectativa. Ya vamos viendo lo mismo, lo mismo, ya nos cansamos. Los efectos de transición son muy básicos y necesitamos un poquito tener el conocimiento del manejo de la herramienta. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense en lo siguiente. Perfecto, ya hemos visto. Ahora sí, veamos en serio. ¿Qué es lo que van a hacer? Préstemen atención. Préstemen atención, chicos. ¿Qué es lo que van a hacer? A parte del deber que yo ya les voy a enviar de manera escrita, el día de hoy, en la tarde, ustedes van a crear su usuario en Prezi. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirará lo que voy a hacer. Esto es lo que usted tiene que hacer. ¿De acuerdo? Los pasos para crear el usuario, yo le voy también a ayudar, escritos. Ingresamos a nuestro navegador y escribimos Prezi. Mire cómo se escribe P-R-E-Z-I, Prezi. Cuando ingresamos, siempre va a aparecer esta opción que es la página web de Prezi. Prezi.com. Al ingresar a Prezi.com, nos da, pues, algunas cosas y alguna información. Nos dice, entra, comienza, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a darle clic en entra. Y nos dice, eres nuevo en Prezi. Sí, inscríbete. Aquí tenemos que darle clic en inscríbete. Christian Chassi, si estás cantando, si estás escuchando la música, lo que quiera que sea, ten la bondad, concéntrate en la clase. Y nos podemos conectar con las opciones que están abajo. De acuerdo. Si usted puede, desea ingresar con su cuenta de Facebook, con su cuenta de Google, es decir, de Gmail, o loguear con una cuenta de Microsoft, usted lo puede hacer. No hay problema. Lo que sí tengan la bondad, muchísimo cuidado. Generalmente, los chicos sabían ingresar con su cuenta de Facebook. Perfecto, no hay problema. Pero no se olviden que siempre deben cerrar las sesiones. Caso contrario, si usted, por ejemplo, está en una computadora que no es la computadora suya, no es la computadora de su casa, cualquier persona puede ingresar ya a su cuenta y puede hacer cambios. Entonces, mucho cuidado. Bueno, vamos a hacer de cuenta que no ingresamos con ninguno de estos, que vamos a crear una nueva cuenta. Entonces, le damos clic en inscríbete. ¿Ya? Y entonces, aquí nos dice, ah, ¿cuál de estas quiere? Uy, dices, ¿y ahora? No. ¿Tres dólares al mes? ¿Siete dólares al mes? ¿Inicia tu prueba gratis? No, ninguno de estos. Preste atención y si puede, vaya anotando. Aquí, vamos a escoger la opción básica. Basic. Aquí, le damos clic en Basic. Mire, cuando damos clic en Basic, hay la única opción gratuita que es esta de aquí, que es la que nosotros vamos a trabajar. ¿De acuerdo? La opción básica. Solo lo básico, dice, crea, comparte y almacena en línea el hermoso contenido visual que cualquiera podrá ver. Empieza hoy, es gratis. Y le damos clic en Continuar. Listo. Luego de ingresar, usted va a tener que ingresar sus nombres. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner, yo le voy a poner Carla, porque mi segundo nombre es Carla. Cueva. De acuerdo. Mi correo. Voy a poner el correo profebero arroba cpnsc arroba gmail punto com. De acuerdo. Una contraseña. No les voy a decir mi contraseña, pero ya voy a escribir. Y ahí sí, mucho, mucho cuidado cuál es la contraseña que coloco. Luego le doy clic en No soy un robot. Me dice, selecciona todos los cuadros que contengan pasos de peatones. Ah, caramba, pasos de peatones. Aquí no hay, pero como ninguno. Voy a pedir otro. Semáforos. Ok, aquí hay semáforo, aquí hay semáforo, 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 semáforo. Semáforo, semáforo. No hay más, ¿cierto, chicos? No hay más. De acuerdo. Verificar. Listo. Ya me puso el visto. Y continuamos. Ah, ok. Me dice que certifico que soy mayor de 13 años o que he alcanzado la edad mínima establecida en las leyes de mi país. Verán. Y esta es una situación que nos pasa no solamente con esto. Nos pasó el año anterior con las cuentas del Gmail. Hay mucha información que no se puede compartir porque hay reglas y hay leyes internacionales que protegen a los menores de edad. Y ustedes son... En realidad es una ley, profe. Es la ley COPA. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mucha de la información que ustedes puedan generar no se va a poder compartir. ¿Por qué? Por esa forma de proteger a los menores de edad. En este sentido, yo les voy a pedir que le demos clic aquí. Vamos a certificar y vamos a decir que sí somos mayores de 13 años. ¿De acuerdo? Y cuando ustedes vayan creando sus correos electrónicos, al menos por el momento, como ustedes saben, nosotros tenemos que manejar, por ejemplo, el DRAI. Necesitamos que esa cuenta sea creada como mayor de edad. ¿De acuerdo? Ah, y me dice la... Ok. Que vuelvo a poner. Chimeneas. Aquí hay chimenea, aquí hay chimenea. ¿Dónde más hay chimenea, chicos? Aquí. No veo más, creo. Ok. Vamos. Y continuamos. Y vamos siguiendo los pasos. Ah, ok. Yo ya he usado este correo. Entonces, le vamos a poner... ¿Con cuál le pongo? Le voy a poner con... Con el de mi hijo le voy a poner. Ahí está. Nuevamente. Bicicletas. No hay ninguno. Semáforos. Ahora sí. Es que por si acaso ya tienen creada una cuenta, pues nada. Yo lo estoy haciendo este momento solamente para volverle a crear. ¿De acuerdo? Y continuamos. Cuando le damos clic en continuar, entonces vamos a ingresar directamente. Ah, por cierto, esto se va a demorar o mucho o poco dependiendo de la capacidad que tenga su internet, ¿no? Comenzar y entonces empezamos con la presentación. Entonces, ¿qué? Te damos la bienvenida. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Explorar y copilar. Si ustedes le dan clic aquí, les da una visita, ¿no? Empezar a crear le voy a poner yo. Y entonces nos dice, ¿cuál es tu rol? ¿Eres negociante? ¿Estás en educación o eres estudiante? Estudiante. Todos vamos a escoger estudiante. ¿Por qué? Porque la forma de trabajar cambia. ¿De acuerdo? ¿Qué te gustaría crear hoy? Ah, por cierto, Prezi no solamente crea presentaciones. Con Prezi podemos crear videos también. Nos vamos a ir a presentaciones porque eso es con lo que nos vamos a centrar. Y fíjese en todas estas plantillas que nos está mostrando aquí. Mira. Entonces, por ejemplo, supongamos, quiero usar esta plantilla. Yo le doy clic en la plantilla y fíjese, ya voy a empezar a trabajar. Ok. Ok. Me dice que vuelvo a intentar, que algo salió mal. No hay problema. Le pongo, crear a partir de una plantilla. Si es que a ustedes les pasa esto, fíjese en aquí. Aquí, esta es la ventana principal. Acá arriba, su nombre, su apellido. Aquí, abrimos y cerramos la cuenta. Si yo le doy clic en salir, vamos a salir de la cuenta. En la parte de acá, los videos que hemos creado, no tenemos ninguno. Los diseños que hemos creado, no hemos creado ninguno. Y las presentaciones que hemos creado, que es la que vamos a empezar ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, como voy a empezar una nueva, le pongo a partir de una plantilla. Al momento que le doy clic, va a aparecer esto. Y ahí escojo. Hasta aquí. Solo hasta aquí el trabajo. Usted no tiene que crear nada ni nada. Lo que me interesa para la próxima clase es que usted tenga creada ya su cuenta de Prezi. Es decir, usted me va a tomar hoy en la tarde. Se dedica a crear la cuenta. Por favor, aquí, su nombre y su apellido. No me pondrá Gatito, Micho. No, no. Su nombre y su apellido. Por ejemplo, Cristian Chassi, Karen Girón, Ismael Lita, Ariana Erazo. ¿Me entendió? Con esos nombres me crean. No quiero ver nombres de... No, no, no. Su nombre y su apellido se acabó. ¿De acuerdo? Y con el correo que vaya a presentar. Entonces, la segunda parte del deber que ustedes van a tener es esta. Présteme atención. La primera, usted va a ser el organizador gráfico que yo le voy a enviar, que es el organizador que va después de las carátulas. La segunda, va a crear su cuenta de precios y aquí usted... La segunda, va a crear su parte de la 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 parte.